Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Gracias a los datos de nuestros colaboradores en las distintas provincias de la zona de influencia de la bolsa de cereales de corda, se realizó una nueva estimación de producción para lo que es la provincia de San Luis y Santiago de la Estela. En San Luis, la estimación de producción tanto para soja y maíz fueron mejores respecto a la última estimación realizada. Para soja se calculan 367.000 toneladas producidas, alcanzando su promedio histórico a pesar de que se sembró en menor cantidad este cultivo. Para maíz se revierte la tendencia negativa que se venía dando en las últimas estimaciones y se espera una producción de 1.2 millones de toneladas. En cuanto a Santiago de la Estela en las soja, según la última estimación, la producción sería de 1.7 millones de toneladas producidas, valor inferior tanto con respecto a su promedio histórico como a la campaña antecesora. De manera similar, el sorgo y el maíz se esperan que estén en un 60% inferior a lo que es su promedio histórico y a la campaña anterior. En cuanto al sorgo, en este cereal se espera una producción de 38.000 toneladas producidas. En cambio del maíz se esperan 1.5 millones de toneladas. Con respecto al pronóstico, se espera que durante esta semana se dé una ciclogénesis en lo que es el Océano Atlántico que afectará a lo que es la zona central, la zona pampeana y la zona del litorial argentino con lluvias persistentes y débiles en esta zona. En el área de influencia de la bolsa de cerebro de Córdoba, las provincias más beneficiadas por estas lluvias que se presentarán de diversa magnitud serían La Pampa, la zona este y lo que es el sudeste de Córdoba. Los invitamos a pasar por nuestra web donde encontrarán información referida al agro y también a nuestra web donde se encuentran las más de 120 estaciones meteorológicas ubicadas en la zona agrícola de la provincia de Córdoba. Gracias por ver el video.